Aquello que veis al fondo es la Sierra de la Demanda, que hace frontera entre Burgos, Soria y La Rioja. Mirad, aquel punto de allí, a ver si lo sé señalar, aquel payaceo que sale mi dedo. Es el pico de San Lorenzo, que es el más alto de La Rioja. Luego acabo de leer también, a ver si lo localizo, aquello de allí, a ver dónde está, eso de allí, este de ahí, es el pollo de Roldán, y ahí se llevó a cabo la legendaria lucha entre Roldán y el gigante Ferragut. Y aquello de allí, aquel pueblo, aquella población es Nájera, y allí es hacia donde estamos caminando. Por lo demás, deciros que, uy, no sé, quizá hoy salgo fuera de plano, no sé, porque hoy no me estoy viendo. Deciros que el camino ha sido mucho camino entre vides y entre asfalto, así que no tengo mucho paisaje que comentaros. Eso sí, como no había paisaje, lo que he hecho ha sido, igual que el metateatro, es teatro dentro del teatro, hoy lo que he hecho ha sido meta... meta... mil footnes. Porque lo que he hecho ha sido empezar de cero dentro de esta experiencia de volver a empezar de cero, que al final se va a convertir en un vicio. Entonces me he dedicado a aprender cosas nuevas, y de ellas la que mejor me sale es que he aprendido a sonarme los mocos, como los futbolistas, los ciclistas y la mayoría de los chinos. Os haría una demostración, lo que pasa que hay un tipo ahí atrás que no me quita ojo y con vosotros tengo confianza, pero con él no. Pero prometo que si me invitáis a vuestros cumples o alguna fiesta, pues yo os hago una demostración de cómo sonarse los mocos cuando un Kleenex es algo demasiado pegajoso para acercarte al cuerpo. Por lo demás también deciros que cuando no tienes nada exterior en lo que fijarte, aprovechas para disfrutar de otro tipo de cosas. Y dentro de esta filosofía mía de que menos es más, pues hoy mientras miraba el camino, un poco aburrida la verdad, porque llevo 10 kilómetros y 10 kilómetros sola, pues a veces hacen un poco largo, he descubierto o he experimentado el placer que es andar con bragas y algodón. Entonces, mujeres del mundo, yo os animo a que no os dejéis llevar por los anuncios, por la publicidad ni por las películas, reservéis vuestra lencería sexy para los espectáculos, para los momentos de espectáculo, quiero decir, y disfrutéis del placer que es llevar una buena braga, de esas que cubren lo que tienen que cubrir y bastante más, porque eso sí que es realmente no llevar nada, no hay nada que se te clave, no hay nada que notes. Y entonces yo he dicho, madre mía, cuánto saben las abuelas, ¿no? Así que os animo a que este verano empecéis de cero alguna cosa y también a que visitéis esos mercadillos que abundan en los pueblos y en todas partes, para comprar bragas de algodón que son altas y baratas. Dicho lo cual, os mando un beso muy fuerte, os deseo buen día y buen camino. A ver ahora cómo me despido porque no sé apagar esto sin que quede feo estéticamente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hala! Con unas viñas, lo mejor de la Rioja.